Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol Hoy Señor queremos cantar la grandeza de tu amor Gracias Padre mi vida es tu vida, tus manos amasan mi barro Mi alma tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor Gracias Padre tu guías mis pasos, tu eres la luz y el camino Conduces a mi tu destino, como lleva los ríos al mar Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol Gracias por ver el video